¡Hola, muy buenas! Bienvenidos un día más aquí a Colgados de Laber Experience Endesa. ¿Qué tal, Laital? Muy bien. Bueno, estamos a nada minutos, a una horita cuando... Bueno, lo vais a ver igual después, pero ahora mismo queda una horita para empezar la Copa del Rey. Y he pensado que es un gran momento para que venga... Un analista. No, estaba pensando... Es una chorrada, pero claro, ¿qué lleva el Rey en la cabeza? ¿Qué Rey? Claro, los Reyes llevan en la cabeza Corona, ¿no? ¡Pues que salga Javier Coronas! Como diría un actriz porno, me gusta hidratar las cosas. Me gusta dejar un segundo de cortesía desde la presentación hasta que salga. He pensado por un momento, digo, no sé, igual no le ha gustado el chiste ese que ha sido malo, o sea, lo de Coronas, el Rey y tal, digo... Yo pensaba que era un tirón. Nunca me le habían hecho ese chiste, o sea, es la primera vez que me lo hacen, o sea, que me parece muy bien. Vale, vale. No, era un poco para darle un poco de swing a la presentación. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy contento de que estemos ya en previas del torneo del CAO. Del CAO. Me encanta, la Copa del Rey. El torneo del CAO, que nunca se dice el torneo OK, que también estaría bien, ¿sabes? O sea, el torneo chachi, torneo guapo, torneo... Porque CAO es knockout. Knockout, sí. Knockout. Y no hay, claro, knockout en castellano, ¿no? Vamos a castellanizarlo. ¿Cómo sería? Knockout. Knockout, knock, o sea... Out es fuera y knock es llamar. Llamar fuera. Están llamando desde fuera, claro. El torneo llamar fuera, o el torneo y sea... De llamada fuera. Y el torneo OK sería torneo cero víctimas, cero muertos. OK es cero kills, cero muertos. ¿Ah, sí? Sí, sí, OK es cero kills, cero... Ah, claro, entonces cuando venían, ¿qué tal os ha ido OK, cero kills? Pero volvían de la guerra siempre. Claro, sí. Hostia, no sabía yo eso. Por lo tanto, el torneo OK sería un torneo de la Copa del Rey en el que no muere nadie, ¿sabes? Que eso también está muy bien. Que eso también está bien. Que casi siempre suele pasar, o sea... Pero bueno, no suele morir nadie en la Copa del Rey. Bueno, en esos días sí sigue muriendo gente, ¿eh? No, pero digo de los que juegan, ¿sabes? Ah, de los que juegan. Claro, hombre. Claro que muere gente. Bueno, nosotros podremos morir en cualquier momento. Ya lo dijimos. Por cierto, lo que es la gente... Solo vas a pinchar un poquito y dices... Como veas este vídeo te vas a morir y tal. ¡Pum! ¡Mogollón! Y no se han muerto. Bueno, igual algunos sí, claro. A ver, claro, porque nosotros... Yo pensaba, yo pensaba, digo... Claro, hubo gente que contestó y tal. Bueno, me he muerto, no sé qué. Claro, pero los que igual se murieron no pueden contestar, claro. Claro. Por lo cual, igual pasó. Es incomprobable eso. Pero bueno, igual tuvimos razón. Oye, pedimos... ¿Ha llegado alguna preguntita para ti? ¿Te parece antes de entrar en la sección? Vamos a calentar, sí. Vamos, mira, dice... Bueno, esto yo no me acuerdo, igual os acordáis vosotros. Pablo Jara dice... No podrías mantener relaciones sexuales con el cerebro de Itu en un cuerpo de mujer, pero ¿podrías con el cerebro de Anthony en el cuerpo de una mujer? Creo que... Yo dije yo que quería ser una mujer, ¿no? Sí, que tú serías una mujer y yo dije que no podías tener relaciones contigo. Vale. ¿Y en el caso de que Anthony fuese una mujer? No, el que Anthony estuviera metido en el cerebro... Bueno, eso es mi cerebro. Sería, para que te hagas una idea, Liz Taylor, abstemia. ¡Joder! Pues fíjate la diferencia, ya quitando que sea Liz Taylor o que sea cualquier otra mujer. El cerebro de Anthony en una mujer, ahí sí que le daría duro. Ahí sí que... Sí, ahí pasaríamos una tarde porque Anthony es muy sucio. Entonces, no lo sé, no lo sé cómo es en la cama, pero el cerebro de Anthony es un cerebro sucio. Es un cerebro que no está sano de cara al sexo. Entonces, sé que me daría mucha mandanga. ¿Sabes qué? Tendría que decirle, para, por favor. Antonia le llamaría a la muchacha. Antonia, Antonia. Es verdad, porque yo en cambio, claro, ¿cómo me voy a llamar? Juanma no tiene cara. Es que tú tienes muy fácil ser mujer. María Juan, María... Tienes ella María Juan. María Juana. María Juana, pero Antonia sí. Antonia, hay una operación... Antonia era muy sucia. A ver, Cristian Rollo Elipe dice... Vida de coronas, que crack en Zaragoza cuando trabajaba aquí pasaba por el bar Pájaro Azul... Bueno, vaya nombre... De mi padre. Podéis preguntárselo. ¿Te acuerdas del Pájaro Azul? Guau, pero esto es de hace... Eso es de hace más de 20 años. Eso es cuando empecé haciendo radio en Zaragoza. Y el bar de abajo, en Radio Ebro, donde hacíamos... Se llamaba El Pájaro Azul. Se llamaba El Pájaro Azul. Un saludo a todos los profesionales y a todos los pájaros. Ángel Vasco, ¿podrías tratar... Joder, que se quedó. ¿Podrías tratar el tema de las diferencias entre hombres y mujeres? ¿Por qué no les gusta ver deportes en televisión o los videojuegos? Esto es un poco ya... Está un poco superado esto ya, ¿no? Sí, sí. Esto es un poco más del club de la comedia. Sí, ¿no? Sí. Yo creo que eso es una etiqueta que no es real. Hay muchas mujeres que les gustan los deportes y que les gustan los videojuegos. A lo mejor no los mismos que nosotros. La generación de... Lo que no hay, yo creo que lo que no hay, hay mujeres que hagan doma y les guste el videojuego. Eso, bueno, lánzalo, ¿eh? O sea, y el tiro al plato. Y el tiro al plato. O sea, súbelo de nivel porque igual sí que lo haces. Pero mujeres de entre 35 y 50 años, es verdad que los videojuegos no les gusta mucho. Ya. Luego ya más jóvenes, sí. No lo tengo tratado. No. Roundup dice hablar de la vida en la calle. ¿La vida en la calle o qué? Pues es... Podríamos estar toda la tarde. O sea, la vida en la calle es muy jodida. ¿Cómo se llama? Roundup. Roundup. Es muy jodida la vida en la calle. O sea, podemos estar programas y programas y programas hablando de Street Life, ¿sabes? Que es la vida en la calle, lógicamente. Sí, sí, Street Life, que cantaba... ¿Cómo se llamaba el grupo a él que cantaba? Street Life. Los otros que usaban la vida en la calle. Street Life. Los cómodos, ¿no? Creo que eran. No lo sé. No lo sé. Tiraría comodín. Francisco de Paula Pérez Madueño. Joder. ¿Cómo te llamas? Francisco de Paula Pérez Madueño. Coronas, ¿podrías contarnos cómo fue tu experiencia en el colegio? A este le llamarán Paco, seguramente. Oye, es verdad. No te imagino en el colegio, tío. En el colegio... En el colegio yo no era como soy ahora. Yo en el colegio era muy... ¿Qué? Eso está clarísimo. Me sentaba al final de la clase, eso lo he llevado desde muy pequeño. Me sentaba en las últimas filas del... Porque yo he copiado muchísimo. Sí. Sí que tengo que decir que he copiado... A mí me anularán todos los exámenes que he copiado. Seguramente tendría que volver a segundo de GB. Fíjate. Y no lo digo exagerando, ¿eh? He copiado que podía hacer un máster. He copiado muchísimo. He estafado a la educación española como no había nadie. Pero porque iba a los somardas, calladico, no ostentaba, pero sí que... Pero copiabas. Pero copiaba mucho. Pero tú, por ejemplo, te hicieron... Porque tú eras ya... ¿Cómo decirlo, sin ofenderte? ¿Tú eras ya así bien entradito en carnes de pequeño o no? No excesivamente. O sea, no me hacían bullying por estar gordo, porque en primer lugar se ganaba en una hostia como un piano. Menudo soy eso. Y en segundo lugar, porque no tenía un físico que... Hombre, no era atlético, ¿sabes? Pero tampoco... Era, pues eso, tenía mi tontería encima. Yo me acuerdo de una reunión de la profesora en segundo DGB, la profesora Conchita. Me acuerdo del nombre y todo. Que eso que al final del curso se reúnen con tus padres y te dicen cómo te has portado y tal. Y me acuerdo de una definición que me hizo, que la llevo grabada a fuego. Le dije a mi madre, dice... No saca más... Yo sacaba un 5, un 6, yo sacaba el paquete básico para irme. Y entonces me dice, no saca más nota porque no quiere, o sea, porque podría sacar más, pero sabe que con eso no le pasa nada. Dice, no es malo, porque no es malo, no es mala persona. Dice, pero habla mucho. Entonces digo, hostia, que tres definiciones más correctas. Francisco también copiaba mucho porque he visto que pone experiencia con ese. No, estoy pensando cómo si hubiese... Ahora que os estoy viendo a los dos, estoy pensando cómo se llevaría... O sea, tú a los 12 años si te hubieses encontrado con un Daimiel de 12 años. Yo no sé si os hubiese hecho amigos. Yo sí creo que sí. Yo creo que sí. Sí, porque yo Daimiel tampoco lo veo en el colegio de sacar mucho pecho ni de destacar. Daimiel sería de pasar desapercibido. Y eso se uniría. A la chita callando. Sí, 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 seríamos de los somardones. Y eso que yo en el colegio llevé gafas y tapón. O sea, lo tenía todo. Sí, sí. Tenía todas las cosas para que... Un tapón, un parche en el ojo. Bueno, un parche. Un ojo vago. Para corregir. Un ojo vago que luego... Para forzar más al otro, ¿no? Sí, un ojo vago que luego se me contaminó a todo el cuerpo. Se me expandió. Ah, o sea, que ahí viene lo de tu vaguería. Te zoe por el ojo y luego al final pues todo. Bueno, venga, vamos con la última de Rogero Sevilla que esta tiene. Si un gato... Esta parece una pregunta de mi concurso. Si un gato cae siempre de pie y una tostada con mantequilla cae siempre del lado de que está untada, ¿qué pasaría si le atas a un gato una tostada en la espalda con la mantequilla hacia arriba y luego lo tiras? La gente tiene mucho tiempo libre, ¿no? Bueno, esta pregunta no es suya. Esta pregunta está en internet desde hace muchísimo tiempo. No la ha pensado él. O sea, está muy bien. ¿Cómo se llama? O-T-A-4-4. Rogelio, Rogelio. Ah, no, Rogelio. Perdón, Rogelio Sevilla, es verdad. Por Rogelio, es una pregunta que no la has creado tú, eso ya te lo digo, pero aún así no recomiendo que tires a ningún gato. O sea, a los gatos no hay que tirárselos ni tirarlos, ninguna de las dos cosas. Ni pegarle una tostada. Ni pegarle una tostada por la parte de arriba porque la tostada está para comértela. Pero en el supuesto caso que pasara, por lógica empírica, caería de costado. O sea, ni tostada ni gato de pie. Porque a medida que va cayendo, el gato hace una fuerza y la tostada hace otra. Las dos teorías... Claro. Se costapullen. No sé lo que significa, pero... No, pero me ha gustado el... Se costapullen, sí. Bueno, vale, venga, vamos con... ¿De qué vas a hablar hoy? Especial Copa del Rey. ¿Ah, sí? Sí. Sí, mírale. Sí, no quiero que... Esta sección que voy a hacer hoy aquí, no quiero que ofenda a nadie, que es una sección de buen rollo, es una sección constructiva, igual que todas las mías, preocupada por el baloncesto y creo que la Copa del Rey, señores y amigos, está un poquito down, está un poquito flojita. Sí, creo que llevamos muchos años con el mismo sistema de la Copa del Rey y creo que habría que darle una revisión. ¿Qué propones? Propongo que la Copa del Rey tenga mucho que ver a Juego de Tronos. Una serie que recomiendo desde aquí, si no habéis visto Juego de Tronos, miradla porque es muy... yo no la he visto, pero así os demuestro que se pueden recomendar cosas por la tele que tú no hayas visto. Yo no he visto Juego de Tronos, pero os recomiendo que la veáis. Ya me contáis. Y ya me decís si es bueno o no. La gente dice que es bastante buena. Entonces, la Copa del Rey tendría que ser, en primer lugar, el Rey. Vamos a darle más empaque al Rey. El Rey tendría que estar en la zona VIP, en la grada VIP, mezclado con más gente. Que va el Rey, que va el último día solo, además. Bueno, pues cuando vaya el Rey, el último día, un pedazo de trono hecho con madera, con madera verde, madera nueva, pero que sobresalga... Porque es nueva, es madera joven. Ah, verde, no de color verde, sino madera verde. Sí, sí, o sea, que sea madera maleable, pero que sea madera joven, no madera de la que hace buena leña, para que me entiendas. Vale, vale, vale. No vamos a entrar mucho en el tema de la madera, pero bueno, que sea un trono, un trono de madera como en Juego de Tronos. Que no sé si salen tronos de madera, en Juego de Tronos, porque no he visto la serie. Pero yo me imagino que en Juego de Tronos los tronos son de madera, ¿vale? Y de madera verde. No sé si lo he dicho. Entonces, que él estuviera en un púlpito arriba, que casi, que hasta... Le evitan un poquito. Biodramina, porque dice, me estoy mareando de lo alto que estoy. Ah, muy arriba. Muy arriba, por encima del público, del vasto público, de los populachos. Del pueblo, del pueblo. Del pueblo, de los populachos, de los pobres, ahí, que él estuviera ahí como rey. De bellos. Y que pudiera escupir, plebellos, soy el rey, ¿sabes? Y que los jugadores, cuando suben a recoger el trofeo, se pusieran de rodillas, ¿sabes? Él llevaría una espada muy larga, que va desde el trono, tiene que ser tan larga... Hasta la pista. No, hasta la pista no. Hasta que le dé al jugador es alto, porque te balance esto, entonces, también tiene que ser tan larga, pero para poder... Yo, como rey, te toco los hombros y la cabeza, y ahora te doy el trofeo y tal, no sé qué. Entonces, los equipos en Juego de Tronos creo que van por familias, ¿no? Son familias... Sí, 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 los Lannisters, los... Pues eso, los Lannisters que tienen como marca de suéter, ¿no? Sí, 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 de suéter inglés, ¿no? Me he comprado un Pujover Lannister, ¿no? Ya no se dice Pujover, también tengo que decirlo. Ya no se dice Pujover. Yo creo que nunca se ha dicho Pujover, ¿eh? Pero bueno... Pues a mí es una palabra que me encanta. Si tengo un hijo, le llamaré Pujover, fíjate lo que te digo. Entonces, cada equipo compite con su traje regional, porque marca su territorio. La Copa del Rey, en el reinado, hay territorios, hay zonas, hay provincias, hay ciudades, cada uno con su traje regional. O sea, por ejemplo, el Barça como... Pues de Sardana, o sea, vestidos de bailadores de Sardana, claro. Y el Andorra con traje de esquí. Sí, me vale. Sí, porque no sé si ha dicho... Bueno, igual Andorra tendrá... Andorra tendrá su traje regional. Yo creo que el traje regional de Andorra es un traje hecho con billetes. Puede ser, o con café y pilas, que yo me acuerdo que mis padres iban a comprar café y pilas cuando éramos pequeños. Que igual, que os ha parecido que me he pasado un poquito con Andorra, ¿no? No, pero a Andorra, que yo suelo ir muchasquear ahí, o sea... Tienes un par de cuentas también ahí, me suena, ¿no? Bueno, es igual, no entremos al detalle. Un par de débitos ahí, sí. Entonces, los equipos... Y los del Madrid, por ejemplo, estudiantes de Chulapos. De Chulapos, bueno, cada uno vamos a decir... Los vascos de ahí, con la boina y tal, y con el traje... Yo me voy a decir, en los trajes regionales cada uno, el que tenga, el que elija, el que más le represente. En los laterales de la pista, lógicamente, pues pebeteros con llamas, ¿sabes? Y muy rollo Juego de Tronos, reinos y cosas así. Y luego, molaría mucho que, por ejemplo, el MVP de la final se casara con una de las hijas del rey. ¡Ostras! ¡Me encanta! Lo malo es que ya se ha hecho. ¿Ah, sí? En balonmano se hizo. Es verdad. Y no salió después bien, ¿sabes? No salió muy bien, es verdad. A mí me gustaría aplicar que vuelve a salir el hilo invisible que mezcla el baloncesto con el balonmano. Las hijas del rey todavía son... Podría ser de la minicopa endesa. Claro, pero a lo mejor... Que se casara en unos años. Claro, un contrato de, ¿vas a ser el príncipe? Bueno, pero eso en Juego de Tronos y en esa época había gente muy mayor que se casaba con gente muy joven, esperaban a la mayoría de edad... Claro, pues un contrato vitalicio de que cuando mi chiquilla cumpla la mayoría de edad, tú serás el príncipe... A ver, entonces en ese caso, que es que me gusta este hilo conductor... Claro, este año tenemos un MVP, pero el año que viene vamos a tener otro y el año que viene otro, entonces cuando las infantas o la infanta se vayan a cagar, igual resulta que tenemos seis MVPs. Bueno, a caballo igual. Bueno, escúchame una cosa, o sea, no tiene por qué ser el rey de ahora, puede ser el rey de mérito. O sea, Elena no tiene pareja, ¿sabes? Entonces, tenemos todavía una... Ah, vale. ¿Sabes? Tenemos ahí un poco que cubrir, o sea, que a lo mejor podría valer la repesca o el finalista, no lo sé, pero crear un premio. Bueno, que los MVPs vayan entrando en la casa real. En la casa real, claro, cada año. Y el rey, pues también que vaya teniendo hijos, ¿sabes? Que es que, hostia, los puedes mantener, coño, eres el rey. O sea, que tengo dos hijos, pues ten más, ten 14 o 15, para ir alimentando la copa del rey, que haya motivación y todo eso. O sea, la haría un poquito más épica, ¿sabes? Con cánticos regionales. O sea, las gradas animarían con los cánticos regionales de cada ciudad, ¿sabes? Sería un poquito más artesanal. Que tú lo estás viendo y dices, esto no es la Liga. Bueno, esto no es la Liga, esto no es el Circo del Sol. ¿Esto qué cojones es? ¿Sabes? Esto es de... The Cope of the King. The Cope of the King. The King's Cope. The King's Cope. The King's Cope, ¿vale? Sería un poquito así. Yo creo que dándole ese tono captaríamos a mucha gente que no le gusta el baloncesto, pero vería el espectáculo. Por lo menos a los simpatizantes de Juego de Tronos los tendríamos. Claro que son... Que son miles y miles y miles y miles. O sea, Juego de Tronos. Son millones. O sea... No, pero está bien. O sea, que vas un poco a que sea algo más territorial, ¿no? O sea, eso sí. Ese espíritu de que se pelean los de una región contra otra y tal, una familia. Y a lo mejor que hubiera muertes, ¿sabes? Ahí sí que... A lo mejor sí que no hay cero kill. Ahí en lo del K uno le llamaríamos... El OK no. O sea, ahí no valdría el OK, ¿sabes? ¿Cuántos muertos tienes en tu equipo? 12. Mi capital. O sea, habría un 12K. Bueno, un 9... ¿Cómo es lo de la NBA esto? Sí, NBA 2K. 2K. 2K, pues claro. 2K. 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 NBA 2K. ¿Por qué se llama 2K? No sé. Ah, pero eso es el juego. Sí, el videojuego. 2K. ¿Y no sabes por qué se llama 2K? O sea, ¿pones la voz tú a una cosa que no sabes lo que es? Yo no pregunto. Yo no pregunto. Yo cuando voy a hacer trabajos no pregunto. Aquí no he preguntado muchas cosas, que no sé. Pues bien te ha ido. Sigue así. Sí, eso sería un poquito mi resumen para la Copa del Rey. Vale, vale. La gente que opine, que critique. Habrá gente en la voz, gente en contra. Oye, y ahora ya quiero aprovechar. ¿Quién crees que va a ganar esta Copa del Rey? Yo creo... El Madrid está muy fuerte. Sí. El Madrid está muy fuerte, pero... No sé, Valencia... Yo creo que puede hacer un buen papel, sí. Creo que puede ser sorpresivo, Valencia. Muy bien. Igual ahora cuando lo veáis, igual el Valencia ha perdido su cuarto de final. Pero bueno, ahí está la apuesta. Bueno, el Valencia juega la Copa, ¿no? Sí, sí, el Valencia... O sea, ahora cuando estamos grabando esto, que es jueves, son seis y pico de la tarde, el Valencia está en la Copa del Rey. Pues yo creo que puede ser sorpresivo. El favorito creo que es el Madrid. El Barcelona está en unas jornadas muy bajas. O sea, hay... Bueno, puede ser la sorpresa también. Yo he apostado por... Yo, de hecho, he apostado... De los ocho equipos he apostado por... Creo que he apostado por cuatro o cinco ya. Ya, yo es que... Tienes un filón ahí. Coronas tratando de utilizar el léxico tópico deportivo, del periodismo deportivo y tal, es gracioso. Sí. Sorpresivo, unas jornadas en Barcelona y tal. Sí, bueno, Barcelona no es término deportivo, es una ciudad. Hay gente que dice, ¿dónde está Barcelona? Porque ahí no es deportivo. Bueno, tú eres nacido en Barcelona, ¿no? Bueno, en la República Independiente del Carmelo, que es un barrio de Barcelona, que es como... Que está al lado de la República Independiente de Ikea, si no cerca, ¿no? No, 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 el Carmelo está en la montaña del Parque Güellos, estamos al lado de uno de los... Siempre que va la NBA a Barcelona a una representación, montan un clínico, algo para los niños del Carmelo. Sí, bueno, el Carmelo tiene mucha... Un día hablamos del Carmelo. ¿Sí? Sí, el Carmelo es un barrio completamente diferente a todo lo que te puedas imaginar. Es un barrio para... Lo recomiendo desde aquí, vamos. Yo he robado muchísimo en el Carmelo, o sea, no te digo más. O sea, he abierto coches, radiocassettes, o sea... ¿Has abierto radiocassettes? Bueno, no, he abierto coches para coger el radiocassette, cuando se guardaba debajo del asiento del conductor, que parecía eso, un compartimento secreto, que nadie sabía que se guardaba ahí, ¿sabes? Entonces, bueno, había gente lista que decía, no, lo dejan en el del acompañante, ¿sabes? Y así no me lo roban nada, nosotros poníamos... Pues sabes que a mí una vez, cuando era extraíble, estaba en Bilbao y estaba en un semáforo parado, y se me empotró un tío que venía mamado y tal, perdió, se me empotró por detrás y salió, íbamos mi hermana y yo, los dos, y salió el radiocassette volando... Hacia atrás. Hacia atrás, pero entre medios de los dos y chocó contra el cristal de la parte de atrás. O sea, eso nos da... O sea, vamos cinco y hay uno que se lo come, pero allí... Yo llevaba el radiocassette, claro, yo iba a un ritmo 65, el primer coche que tuve, y el radiocassette hacía juego, entonces, cuando ibas conduciendo, se dejaba de escuchar. Entonces, yo le metía media pinza de tender en un lateral, eso es verdad, o sea, tenía que colocar el radiocassette y luego media pinza de tender de la ropa... Para que hiciera masilla, ¿no? Para que hiciera ceprén ahí y no se moviera. Entonces, quizá eso, si me hubiera pasado a mí, la pinza esa hubiera salvado la vida de una persona. Fíjate qué tonterías, ¿eh? Pero, Ana, estaba pensando que igual es otro tema para tratar, porque ahora, ahora que a la hora se destropea dos cositas en el coche, no sé qué, o bien, o esto, o pues como con los electrómetros, venga, fuera, compro otro y tal. Claro, en aquella época, joder, estirabas todo, eran tremendos. O sea, yo llegué a tener el coche, se me estropeó la puerta, la puerta del copiloto, se estropeó y tal, no cerraba bien y yo llevaba un, ¿cómo se llama? Estas gomas y tal, ¿qué se llaman? ¿Cómo se llaman? Joder, las gomas estas con los ganchos, los pulpo. Un pulpo que lo enganchaba a mi puerta, lo enganchabas a la otra y así cerraba. Entonces, si cogía una curva muy esto, hacía la puerta, se abría un poquito y se cerraba. Sé que ahora suena, suena ilegal, evidentemente, y sería ilegal y tal, pero en aquella época, hace 30 años, pues tenías que buscarte la vida. Esto no sé si te voy a contarlo, pero bueno, yo con ese ritmo 65 atropellé a un señor mayor de 90 años, sí, igual no debe ser. Pero la atropellé muy poco, muy poco, muy poco porque no le pasó nada, no le pasó nada. Fue un susto, ¿no? Fue un susto, pero, hombre, más susto me lleve yo también, o sea, al hombre no le paso nada, pero yo me llevo un susto. Claro, igual con 90 años salió de repente corriendo, ¿no? No, 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 lo cogí de espaldas, entonces se sentó en el capó y dio con la cabeza en el cristal, entonces me rompió la luna delantera, dio en el tablier del ritmo 65, me rompió un ambientador de tortuga que llevaba y rompió el cristal de plástico que donde están... ¿Y dices que no le pasó nada? No le pasó nada. Joder, pues era de hierro ese hombre. No, bueno, era de hierro y aparte lo supe dar bien, yo no le doy mala postura, o sea, le... Vale, vale, que tuviste cuidado. Y le di muy flojito, muy flojito, muy flojito, y por supuesto sin querer, ¿sabes? Si le digo a dar queriendo, no lo cuenta. Bueno, le di sin querer. Entonces, durante mucho tiempo, bueno, hasta que vendía el coche, la luz que alumbraba el velocímetro y las revoluciones no funcionaban, entonces yo por la noche, yo no sabía a qué velocidad iba, ni cuándo tenía que cambiar, bueno, cómo iban las revoluciones. Entonces, aprendí a conducir de oído, de... A cambiar la marcha, entonces iba sobrado, no sabía a qué velocidad iba, pero intentaba siempre no correr mucho porque ya había tenido una experiencia chunga. Afortunadamente... La vida en la calle, esto es la vida en la calle. Sí, sí, esto sí es verdad, sí es verdad, y afortunadamente las cosas ya no se pueden hacer, ya no se hacen, lo cual... No, se puede atropellar todavía, no es legal, pero... Bueno, sí, por eso todavía sigue sin ser... Y que nadie atropelle a nadie, joder. Bueno, que... Lo hemos dejado en alto. Bueno, que disfrute, lo hemos dejado. Sí, sí. Que nada, que gracias por vírmete la semana que viene, tío, que a ti te echamos de menos. ¡Viva la copa! ¡Viva la copa! ¡Hasta otra vez!